Queremos presentar esa gran primicia, lo nuevo, nuevo de tu grupo Centea. Dímelo en la cara, dímelo en la cara, primicia, primicia, con el gordito cariñoso. Dímelo en la cara. Alfa Music, Alfa Music contigo Perú. Amor, amor, ¿por qué no llegaste cuando yo te esperaba? ¿Por qué? ¿Por qué amor? Si tú quieres terminar con nuestro amor, dímelo en la cara, amor, amor. ¡Areselio, Serina! Si tú quieres terminar con nuestro amor, dímelo en la cara. ¡No seas cobarde! Y para Alfa Music, y la profesora Salinas. ¡Hazelio, Serina! ¡Hazelio, Serina! Te estrené en el mismo lugar y no llegaste tú Me dicen mis amigos que te quiero Pasando con tu amor, te queda todo Si me quieres terminar el momento amor Dime, ven la cara por favor Para que no se ven, dime, lo siento, vale Dime, dime la verdad Si tú ya no me quieres más Me dime, me dime la verdad Si tú ya no me amas, mi amor Una chica bonita de Puente y Piedra Así le anda la cara Si tú ya no me amas, mi amor Te estrené en el mismo lugar y no llegaste tú Me dicen mis amigos que te dieron Pasando con tu amor, te queda todo Si me quieres terminar el momento amor Dime, ven la cara por favor Para que no se ven, dime, lo siento, vale Ven, ven, dime, dime la verdad Si tú ya no me quieres más Ven, dime, ven, dime la verdad Si tú ya no me amas, mi amor 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 Dime, ven la cara por favor Para que no se ven, dime, lo siento, vale Ven, 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 dime, lo siento, vale Si tú ya no me amas, mi amor Si tú ya no me amas, mi amor Dime, ven, ven, dime, lo siento, vale Dime, ven, dime, lo siento, vale Para Alfa, music Y para traducciones Recreis Recreis Un saludo para mi gran amigo